Tener grasa excesiva en el cuerpo es malo, pero ¿realmente sabes cuánto es tu porcentaje de grasa ideal? Este tema es muy polémico en redes sociales y sobre todo en la industria del fitness. Se ve como una medida que se mide de una sola manera. Incluso entre los coach de gimnasio te miden el porcentaje de grasa o creen saber tu porcentaje de grasa con solo observarte. Y por eso se crean muchísimas discrepancias en el tema. Y hoy vamos a aclarar esas cuestiones. Que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar. Amigos, sean bienvenidos a este canal. Hoy me complace hablarles acerca del porcentaje de grasa, ya que como dije es un tema muy polémico en redes sociales. Lo primero que debemos entender es que varía muchísimo tan solo por la manera en que lo podemos medir. Hay muchas maneras de medirlo, muchos aparatos con los que medirlo. Podemos contar con dexa, plicometría, también las básculas de bioimpedancia segmental y refractaria, incluso hasta por circunferencias. Y dentro de estos métodos también existen diferentes fórmulas para determinar tal o cual porcentaje. Recordemos que con estos métodos no solamente se mide el porcentaje de grasa, sino parte de toda la composición corporal. Puede ser que te mida la grasa y el músculo. Algunos otros métodos te miden también la masa ósea, que son los huesos. ¿Qué cantidad de espacio ocupan los huesos en tu cuerpo? Otras más te pueden medir el agua corporal y te indican qué cantidad de tu cuerpo está compuesto por agua. Entre los métodos que te acabo de mencionar también varía mucho por el tipo de grasa corporal que miden. ¿A qué me refiero? En caso de los plicómetros, solo se miden los pliegues y a través de esa medida de pliegues y fórmulas, que hay muchísimas fórmulas acerca de pliegues para determinar grasa corporal, pues es todo un mundo. Independientemente de que sean muchas fórmulas y variantes, solamente te mide la grasa subcutánea. El colesterol que puedas tener o la grasa visceral que puedas tener, la descarta por completo. Simplemente va a calcular la grasa que es visible en el exterior. Por lo que bien podría marcarte un 12% de grasa y en realidad tener un 25% de grasa, ya combinado con la grasa visceral y el colesterol que puedes llegar a tener en el cuerpo. Por otro lado, hasta ahora el método más completo es el DEXA, porque te mide con exactitud cada una de las partes de tu cuerpo. Y bien, en realidad cualquier báscula de bioimpedancia. Menciono el InBody porque puede ser la marca más precisa y la que te indica más detalles acerca de tu composición corporal, que el peso de cada uno de tus huesos, el peso de cada una de tus extremidades y cada extremidad, qué porcentaje de grasa y qué porcentaje de músculo y qué porcentaje de hueso y qué porcentaje de agua tiene. Así de completo es esa máquina. Nada comparado con tu OMROM que puedes conseguir en cualquier Amazon. Y también te indica estos parámetros, pero de manera más general. E incluso de una a otra marca con la que tú mides porcentaje de grasa, puede variar muchísimo la cantidad de grasa que indica que tienes. Independientemente de qué aparato o estrategia utilices para medir tu grasa corporal, asegúrate que todas las medidas sean con el mismo aparato para que pueda haber punto de comparación entre una medida y la medida de otra fecha. Porque así vas a poder medir tu evolución. Si un día tú mides tu grasa corporal con plicometría y a la siguiente consulta te la quieren medir copio o impedancia, va a ser una diferencia abismal entre una y otra medición. Y en realidad no van a poder ser comparables porque va a haber un sesgo grandísimo de error. Y por ende no va a poder ser evaluada o diagnosticada si tú tuviste un buen progreso o un mal progreso. Incluso si tú deseas estimar tu porcentaje de grasa a través de circunferencias corporales, lo ideal es que todas las mediciones las hagas con la misma cinta o con el mismo tipo de cinta. Porque vamos, también hay muchísimas cintas para medir. Existen cintas de fibra óptica, pero saben que son como una especie de plástico y entonces si le das mucho uso empieza a alargarse, estirarse, a distenderse y la medición conforme va pasando el tiempo va haciéndose errónea porque los centímetros ya no van a medir igual porque como se alargaron ya van a medir 1.5 en lugar de 1 centímetro y te va a marcar una medida errónea. Por eso existen otro tipo de cintas un poquito más precisas y así como estos ejemplos te puedo mencionar infinidad de variantes de los instrumentos y estrategias para medir y evaluar el porcentaje de grasa. Aún así, el consenso más cercano que tenemos acerca de los ideales de grasa entre hombres y mujeres son universales para hombres son de 12% a 20% de grasa corporal total y en mujeres lo ideal sería de 22% de grasa a 30% de grasa corporal total. Y te diste cuenta, hablo de grasa corporal total, es decir, la grasa que está debajo de la piel, pero también la grasa visceral y el colesterol que podamos llegar a tener en el cuerpo. Por ende, estas mediciones serían más aptas o adecuadas medirlas con algún tipo de bioimpedancia o de exhalo. Ojo, no me malentiendan, existen otros métodos no electrónicos para sacar o estimar el porcentaje de grasa tales como el ISAC y ellos utilizan medidas absolutas y relativas para llegar a un consenso de manera individual. Y de hecho, ISAC es el que nos comparte una tablita de diferencias entre los métodos para medir en grasa. Miden a un mismo sujeto o a varios mismos sujetos con diferentes estrategias y aparatos y en cada uno marca una diferencia grandísima con respecto a los demás. Por eso te digo, algún método te va a indicar que tienes 12% de grasa y otro que a lo mejor es un poco diferente su medición te va a indicar que tienes un 25% de grasa. Pero es claro, la medición siempre va a cambiar de un aparato a otro y por eso es más confiable que tus seguimientos de medidas de una fecha a otra para medir tus resultados que sean con el mismo método y con el mismo aparato e instrumental que usaron para medir. Ahora que llegamos hasta aquí, es importante empezar a entrar en detalles. ¿Qué es lo que va a determinar qué porcentaje de grasa es adecuado para cada persona? Bueno, es muy fácil. En realidad, lo único que debes tomar en cuenta son tus objetivos y por supuesto, tu condición de salud y tu condición física. Eso va a ser lo que va a determinar qué porcentaje de grasa es adecuado para cada uno. Sin embargo, pasar de un 30% de grasa en cualquiera de los casos, ya seas hombre o mujer, va a traerte consecuencias en tu salud, sobre todo del tipo cardiovascular y tu rendimiento en cualquiera de tus actividades no va a ser el mismo. Así que mucho ojo. Por muy elevado que necesites tener tu porcentaje de grasa porque eres un stroke man o te dediques a algún deporte que necesites mucho porcentaje de grasa, el tener grasa extra adicional mayor al 30% te va a traer mayores riesgos en tu salud. Ya sabes, te va a acercar a un riesgo mayor, a cáncer, a un riesgo mayor al síndrome metabólico, a un riesgo mayor a contraer diabetes y todas sus complicaciones. Entonces, ¿para qué nos arriesgamos a tener un porcentaje de grasa arriba de 30? Y se los digo también porque a los hombres, a mis bellos varones, cómo les encanta hacer fiesta cuando suben peso, cuando están yendo al gimnasio. Creen que por subir peso ya están ganando masa muscular cuando se matan en el gym. Pero no precisamente. Ya hablé de eso en otro video que les voy a dejar por aquí hablando de la recomposición corporal. Muchas veces, si ya tienes muchísima grasa y quieres ganar músculo, el comer más te va a hacer generar más grasa en lugar de conseguir más músculo. Ve el video para que me entiendas más fácilmente. Una vez entendido que el exceso de grasa, por muy necesario que llegue a ser, no es ideal para las personas. Ahora, lo ideal para mujeres, como dije, es del 22% al 30%. Si ellas se mantienen en ese porcentaje de grasa con sus especificaciones individuales, claro que sí, van a tener una completa salud y sobre todo del tipo hormonal. He visto muchas niñas, sobre todo en el mundo del fisicoculturismo, que al bajar muchísimo menor al 12% o al 16% de grasa corporal, pierden su menstruación y caen en la menorrea, causándole bastantes alteraciones en sus hormonas. Aquí, combinado con esteroides, si pudiera llegar a una masculinización de esas que temen tanto, bueno, pues solo así, bajando en extremo su porcentaje de grasa y usando esteroides. Y por mucho tiempo, ¿verdad? Solamente así pudieran llegar a alcanzar algún grado de masculinización. Ahora, por el contrario, si tienen mucho porcentaje de grasa mayor al 30%, como les acabo de mencionar, también pueden perder la menstruación, pero hay problemas más serios de control hormonal. Aparte de que no van a poder embarazarse tan fácilmente, si llegan a embarazarse, ponen en riesgo completamente la salud de su pequeño, de su producto. Entonces, mejor estar en un rango saludable de grasa corporal, como dije, con sus especificaciones individuales. En varones, y como te dije hace un momento, el porcentaje de grasa adecuado es del 12% al 20%. Y este rango es el más saludable. Después del 20%, puedes estar dentro de los límites todavía, pero pasarte del 30% de grasa corporal, ya estás arriesgando muchísimo tu salud cardiovascular. Y acuérdate lo que pasa con una mala circulación. Si tú no quieres sufrir de este tipo de disfunción, mejor cuida tus porcentajes de grasa. Ya sea que tengas un porcentaje menor al 12% o un porcentaje mayor al 20% o al 30%, tus problemas para erectar van a ser muchísimos. No tanto por el que no puedas, sino que tu líbido va a bajar muchísimo. Imagínate el desbalance hormonal que va a generar esa falta de grasa corporal. Imagínate, al estar alterado, tus hormonas sexuales masculinas no te van a dar ganas de hacer nada. Y si estás en el gimnasio, porque es un tema muy común en los gimnasios, pues imagínate, ni siquiera vas a poder entrenar bien. Ni con poca grasa, ni con muchísima grasa. Así que, ojo, si estás en etapa de volumen, no quieras comer muchísimo más atascándote para ganar masa muscular. No funciona así. Modérate y ve con un profesional que de verdad te indique cómo comer para ganar masa muscular. Evidentemente, si tú quieres ganar masa muscular, sí te vas a tapar un poquito de grasa, te vas a ver un poco borroso, a lo mejor te llegues a ver gordi y musculoso, pero no vas a llegar a verte muy obeso. No, no va a pasar. Tienes que asesorarte con profesionales verdaderamente. Y lo digo porque, tanto en hombres como en mujeres, y por la culpa de las redes sociales y los estigmas en redes sociales, se ha puesto de moda que todo el año estén rayados y mostrando sus cuadros en el abdomen. Y esto es antinatural y no es saludable. ¿Se acuerdan lo que le pasó hace poco a Jimmy Lewin, el esposo de Michelle Lewin? Claro que sí, se puso mal, pero es por esta necedad de parecer modelos fitness todo el año. Parecer con sus six packs todo el año. Y eso no es saludable. Digamos que resistió bastante porque sí fueron muchísimos años manteniendo esta tendencia todo el año. Imagínate cuántos años no pasaron antes de que sucediera esta gran desgracia. La lección de hoy, la moraleja de hoy, es que no te obsesiones tanto por definir tu masa muscular, pero sí es importante mantenerse dentro de un porcentaje saludable. No quieras estar muy rayado todo el año o en volumen, como vulgarmente se dice, todo el año, porque también ese exceso que puedes llegar a tener durante una etapa de ganancia de masa muscular puede llegar a ser perjudicial, ¿verdad? Mejor mantente en un porcentaje adecuado. Pero con esto no quiere decir que no te vayas a arriesgar a una etapa de ganancia de masa muscular o a una etapa de definición o de pérdida de grasa cuando quieras ganar masa muscular. Esto va para hombres y mujeres, ¿ok? Yo sé que suena contradictorio, pero es que para cada individuo es diferente la recomendación. Lo que te quiero decir es que puedes dividir por temporadas el año si tú quieres mejorar tu apariencia física. Ya sea que vayas al gimnasio o no, debes preparar un plan anual para cuidar tu estética corporal si es lo que te interesa. Si quieres bajar grasa corporal, pues a lo mejor cuatro meses de bajar grasa corporal sería bueno hasta que alcances los niveles adecuados. Digamos, lo mínimo que pudieras llegar como mujer es a un 20% de grasa, 22% de grasa y te verías realmente muy fitness, muy bien y además de eso sería saludable. Si tú bajas a más de ese 22% pudiera llegar a haber alteraciones. Te lo digo por experiencia, cuando estuve dentro del mundo del fisicoculturismo llegué a un 10% de grasa y por completo me desbalanceé en hormonas. Estaba estresado todo el tiempo y tanto fue el estrés que tuve una apendicectomía entonces imagínate. Además estaba sacrificando mucho la vida social y bueno, no era feliz en lo absoluto así que ten mucho cuidado con querer mantener un porcentaje de grasa muy bajo tanto en hombres como en mujeres pero en caso de las mujeres por experiencia propia te digo que no es lo mejor lo más recomendable no, no, no. Ok, ya que pasaron esos cuatro meses puedes retomar los siguientes cuatro meses para ahora sí aumentar masa muscular aquí puedes tener un superávit porque para ganar masa muscular como meta principal pues debes tener un superávit calórico eso quiere decir que vas a comer más de lo que deberías pero ¿qué crees? Debe ser controlado a lo mejor el superávit no es demasiado a lo mejor solo 100, 200, 300 kilocalorías para ir ganando masa muscular lo más limpio posible ¿qué quiere decir lo más limpio posible? Bueno, pues que subas más músculo con la mínima cantidad de grasa corporal posible así si ganas masa muscular vas a verte un poquito rayado se van a notar por ahí los cortes de tus músculos aunque seas mujer cuando tú empiezas a ver tus resultados dejas de preocuparte por esa masculinidad que piensas que va a aparecer si haces ejercicio te vas a ver más sabrosa con una formita de guitarra que vas a ver que te va a gustar independientemente de cuáles sean tus objetivos siempre mantener un porcentaje de grasa corporal va a ser lo ideal y por eso debes buscar profesionales que estén especializados en el control de peso en la recomposición corporal a lo mejor también en nutrición deportiva que es el más acercado a este tipo de temas y la recomendación y la reflexión de hoy es esa busca ayuda profesional y no te vayas solamente con los gurús o personas fitness o influencers que tienen una tribu fitness porque acuérdense lo que pasa con esas sectas en fin si te gustó este video ayúdame con un like compártelo a todas las personas que creas que necesiten ver este video suscríbete al canal activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que subo también te voy a dejar por aquí el botón de suscribir para que vayas y se te haga mucho más fácil suscribirte nosotros nos vemos en la próxima no te pierdas no te pierdas no te pierdas Gracias por ver el video